¡Pinelli! ¡Audio Hi-Fi! Acá abajo tenemos más exhibición también, en Bulwars, en KNIME, varias combinaciones. Tenemos un poder de Rotel, varios tipos de Bookshelf, con la Mesa Technic. Esta es de la nueva generación de la 1200. Se ve muy bien. Ese también ya no lo pusieron, se escuchaban muy bien. Con la cajita mágica, esa que está ahí abajo, que es una corrección de armónicos a nivel de luz eléctrica. Interviene la luz eléctrica que llega de la casa, aquí hace un cambio para que el sistema suene mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!